Encamíname en tu verdad, enséñame Tú eres mi Dios y Salvador, y en ti pongo mi esperanza todo el día Enséñame, enséñame A ser feliz como lo eres tú A dar amor como lo dabas tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más, nunca más Enséñame, enséñame A consolar como consuelas tú A confiar como confías tú A repartir sonrisas como tú Sin esperar a cambio nada más, nada más Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Como olvidas los pecados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tu dulzura y fortaleza, tu manera de entregarme a tu amor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Como olvidas los pecados, como cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enseñame